El pasado 9 de abril, el cantante, compositor, recién debutante actor, recordaría en su cuenta de Instagram a su padre, el fallecido Joan Sebastián, no solo haciendo referencia a lo difícil que era sobrellevar su ausencia durante 8 años, sino también expresando su único deseo de poder estar con él una vez más. Como si se tratase de una carta, el cantante de 27 años también dejaría saber a través de un comentario en la misma publicación que estaba atravesando por un mal momento emocional, y que se le hacía cada vez más difícil mantener las apariencias. Si bien la publicación parecía un conmovedor mensaje, la noche de ese mismo día sus palabras cobrarían sentido, pues en el transcurso de la tarde de ese día, tras manifestarle a su esposa Imelda Garza, que tenía un dolor en el pecho, ingresaría al cuarto de visita con la intención de recostarse y dejar pasar el malestar. No sería un par de horas después que su esposa se acercaría a la habitación para ver cómo seguía, cuando se dio cuenta que el padre de su hijo no respondía a ningún estímulo verbal, estaba inconsciente. Rápidamente Garza llamó a los servicios de emergencia, pero para cuando los paramédicos llegaron, ya el joven cantante se encontraba sin signos vitales. Julián Figueroa moría de un infarto agudo al miocardio con fibrillación ventricular, un aumento ritmo cardíaco potencialmente mortal. Causas que se darían a conocer más tarde por parte de su madre, la actriz Maribel Guardia, quien aseguró que su hijo fue encontrado sin rasgos de violencia, intentando así debilitar las sospechas de que pudo haberse tratado de un asesinato o de una muerte que implica algún tipo de violencia, pues desde que se dio a conocer la noticia, fanáticos e incluso medios de comunicación especulaban con respecto a las posibles causas de su muerte, especialmente porque se trataba de alguien tan joven, pero también por el historial que tenía la familia Figueroa por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. De hecho, Julián sería el tercer hijo de Juan Sebastián en morir a muy temprana edad, como fueron los casos de sus hermanos Trigo Figueroa y Juan Sebastián, ambos asesinados, por lo que las teorías con respecto de que pudo haberse tratado de ajustes de cuentas o consecuencias de otros padecimientos abundan en las redes sociales. Muchos apuntan a que su familia pudiese estar ocultando el verdadero motivo de su fallecimiento, pero para entender por qué su muerte ha causado tanto revuelo y cómo ésta podría estar directamente relacionada con su padre, hace falta conocer al joven Julián. Apenas se abría paso en la industria del entretenimiento, hasta que la tragedia tocaría su puerta. Nació el 27 de mayo de 1995 en la Ciudad de México, rodeado de una familia de artistas. Sería el único hijo de la pareja entre el cantante y compositor Joan Sebastián y la actriz y cantante presentadora Maribel Guardia. El matrimonio terminaría cuando él apenas tenía un año, a causa de la infidelidad de su padre con la actriz Alert Terama. Aún así, aunque se crió con su madre, siempre se mantuvo muy cercano a su padre. Desde muy joven, siempre demostró sus intereses tanto por la música como por la actuación. Asimismo, también mantendría una buena relación con sus siete hermanos por parte de padre, entre los que destacan su hermano mayor, José Manuel Figueroa, quien lo apoyó en sus inicios como cantante, pues él también seguía los pasos de su padre. Dicho esto, como familia, sufrirían el fallecimiento de Trigo Figueroa en el 2006. Con solo 27 años, fue asesinado con un disparo mientras formaba parte del cuerpo de seguridad de su padre en un concierto. Aunque se detalló que el ataque fue por parte de un fanático en estado de ebriedad, las sospechas con que se trató de ajustes de cuenta saldrían a la luz, pues para entonces Joan Sebastián ya había sido señalado por tener nexos con la delincuencia organizada. Según investigaciones, Joan había prestado uno de sus domicilios para resguardar droga del cartel de Juárez, además de que lo habían contratado para fiestas de narcotraficantes. Por tanto, el asesinato de su hijo no dejaba de ser controversial, aunque por parte del veterano cantante siempre negó las acusaciones. Pero en el 2010, un segundo hijo sería asesinado, Sebastián Figueroa González, quien tras discutir a las afueras de un bar, fue asesinado a tiros. A todas estas, aunque Joan siempre intentó limpiar el nombre de su familia, al momento de su fallecimiento en el 2015. A sus 64 años, su presunta vida criminal seguía formando parte de los titulares. En el 2017, Julián contraería matrimonio con la modelo Imelda Garza, con quien tuvo un hijo ese mismo año. Al mismo tiempo incursionó en la actuación, con un pequeño papel en la telenovela, como dice el dicho. Aunque su debut importante en la pantalla sería gracias a su papel en la telenovela Mi Camino es a Marte, pero así como inició su nueva etapa en la vida artística, también se convertiría en su despedida. Tras su repentino fallecimiento el 9 de abril del año 2023, a sus 27 años, Julián no solo dejaría una carrera inconclusa, sino también su vida personal. Ya que a pesar de enfrentar dificultades en su matrimonio, otra historia que quedaría a medias en su vida sería la expresada por su amiga, Mariela Navarro, quien publicaría en sus redes sociales que el cantante había intentado comunicarse con ella en horas de la madrugada, el día anterior de su fallecimiento. Me parte el alma el saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar. Serían las palabras que escribiría la joven junto con una foto de Julián, agradeciendo también el haber formado parte de su vida. Una desgarradora publicación por la que corren rumores de que la verdadera causa de su fallecimiento estaría relacionada con síntomas de depresión que estaba atravesando el cantante, tal como parecía expresarlo en su propia publicación con respecto a la muerte de su padre. La noticia devastadora para muchos ha generado una serie de preguntas e hipótesis acerca de las causas de su muerte. Mientras las declaraciones oficiales dicen que se trató de causas naturales, otros han difundido teorías más extravagantes, entre ellos el creador de contenido tiktoker Fofo Márquez. Márquez afirmó que Julián Figueroa falleció por una sobredosis. El influencer compartió que conoció a Julián cuando salía de rehabilitación. Además, señaló que aunque se creía que Figueroa se había recuperado, posiblemente volvió a recaer. Esta sobredosis pudo haber provocado un paro cardíaco. De cualquier forma, el cuerpo de Julián terminó siendo cremado el mismo día de su muerte. Sus cenizas fueron entregadas a su madre, mientras los familiares tratan de desmentir los rumores.